Buenos días, ¿cómo están todos? Espero que bien. Estamos ya finalizando la semana, la séptima semana de este segundo bimestre. Ya falta poco también para que terminemos este bimestre. Bien, les quería comunicar que la próxima semana en el curso de RM vamos a hacer matemática. Es decir, en estas últimas semanas van a ser clases todas de matemáticas. ¿Ya? Entonces RM lo vamos a concluir en esta semana. ¿Listo? Eso es lo que le quería comunicar. Bien, todavía faltan algunos de sus compañeros que se unan. Bien, pero como les vuelvo a repetir, vamos a hacer un tema hoy día que nos va a permitir desarrollar una capacidad mental de la cual nosotros debemos tener siempre esa posibilidad de hacerlo. Bien, muchas veces nosotros desarrollamos el pensamiento lógico, ¿no? El pensamiento lógico es el que me dice, el que me hace decir que uno más uno es dos, ¿no? Es lógicamente que uno más uno es dos, pero a alguien se le ocurre decir que uno más uno es tres, ¿no? Entonces uno se queda sorprendido, ¿no? Hay muchas preguntas de la cual nosotros nos hacen y verdaderamente que muchas veces nosotros decimos, uy, ¿cómo será? Al inicio de año creo que les hice una pregunta, ¿no? ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan. Cuando iniciamos el año, yo les dije, a ver, vamos a desarrollar otro tipo de pensamiento aparte del pensamiento lógico. Les decía, por ejemplo, a ver, ahorita que está haciendo frío, acá yo tengo una taza de, a ver, voy a traer, yo tengo acá una taza de café y, bueno, tengo una taza llena de café, ¿no? Tengo una taza llena de café y mi anillo, que lo tengo en la mano, se me cae. Y la pregunta es, ¿se me cae a la taza llena de café? ¿Por qué el anillo no se mojó? ¿Se acuerdan de esa pregunta que les hice? No sé si se acordarán algunos. ¿Y por qué era? Lógicamente algunos decían, profesores, no se ha mojado, qué raro. Y entonces, el pensamiento lateral me permite decir que el anillo no se mojó porque, o lo lógico, bueno, no vamos a decirlo, utilizamos también la lógica, pero lo que pasa es que esa taza estaba llena de café en grano, ¿no? No con agua, sino que estaba lleno de café, ¿no es cierto?, en grano. Por eso es que no se mojó. Entonces, ese tipo de pensamiento que nos hace, ¿no es cierto?, de repente buscar una respuesta que no la tenemos, que nos sorprende, es lo que nosotros utilizamos del pensamiento lateral, ¿bien? Entonces, vamos a tratar de desarrollar esa creatividad, ¿no es cierto?, muchas veces, para encontrar algún tipo de respuesta a lo que nos plantean. Y justamente, el país Japón, luego de la guerra mundial que tuvo, la segunda guerra mundial, el país Japón, si ustedes conocen, algunos de ustedes conocen, es una isla pequeña, pero sin embargo, es una potencia mundial. Pero, ¿cómo hizo un país, después de una guerra, siendo un país, una isla, una isla pequeña, surgir como una potencia mundial? Gracias a que su educación, ¿no es cierto?, la educación que comenzaron a plantear a nivel de su gobierno, fue una educación que desarrolló bastante, uno de ellos, el pensamiento lateral. Y gracias al desarrollo, a cómo implementaron su educación, hoy en día es una potencia, ¿no? Ustedes van a Japón, todo está lleno de paneles publicitarios, y todo de desarrollo tecnológico. ¿Gracias a qué? Gracias a tu educación. Bien, y una de las cosas importantes era que ellos desarrollan el pensamiento numérico. Y justamente hoy en día vamos a trabajar ese pensamiento numérico a través de lo que llamamos este juego, este pasatiempo numérico que se llama Sudoku. Algunos de ustedes ya deben haberlo escuchado, deben haberlo desarrollado, ¿no? Sí, sí, siempre lo juego eso. Números en el casi 10 años aquí, ¿no? Eso me permite desarrollar el pensamiento numérico, el pensamiento abstracto, y me permite que mis neuronas trabajen, ¿no? Y que mi pensamiento, tanto el lógico como el lateral, estén, ¿no es cierto? Siempre activos. Entonces, en el pensamiento numérico vamos a desarrollarlo por medio del Sudoku. Veamos cómo es que se plantea un Sudoku. Los Sudokus, en verdad, de la manera original, es una tabla donde hay cuadrículas de 9 por 9, es decir, 9 filas y 9 columnas. Pero lógicamente ese Sudoku está planteado para ir desarrollando nuestra mente y ir colocando números. De lo que se trata es colocar números. Entonces, en una cuadrícula de 9 por 9, nosotros vamos a colocar números del 1 al 9. Tanto de manera vertical, perdón, horizontal, como de manera vertical. Pero como nosotros recién estamos empezando, vamos a trabajar con un Sudoku, con un mini Sudoku. Mini. Es decir, vamos a utilizar Sudokus más pequeños. En este caso, les presento el Sudoku 4 por 4. Es decir, 4 líneas. 4 filas. 4 filas. 4 filas. 4 verticales. ¿Qué voy a hacer en este Sudoku 4 por 4, hijos? A ver si me atienden. Ahí veo que hay algunos que me están atendiendo. En el Sudoku 4 por 4, yo voy a colocar los números 1, 2, 3, 4. Ya chicos, yo voy a colocar estos números. Tanto de manera horizontal como vertical. Ojo, una de las reglas es que no se debe repetir ningún número. En la fila. En cada columna. Es decir, yo no puedo tener acá dos unos. Ni tres tres. Ni cuatro cuatro. No se deben repetir. Ya sea de manera vertical ni horizontal. Una de las filas de uno, dos, tres, cuatro. A esto le llamamos mini Sudoku. Y otra cosa, chicos. Aparte de eso, otra de las reglas es que nosotros no podemos colocar acá, tampoco en estas... Miren, no sé si se han dado cuenta que lo he dividido en cuatro subcuadrículas. ¿No? Una, dos, tres, cuatro. No se debe repetir tampoco en estas subcuadrículas los números. Es decir, acá no puede haber uno, uno, tres, tres, cuatro, cuatro. En ninguno. Ya sabemos que de manera vertical no se puede repetir ni horizontal. Pero tampoco en estos cuadrados. ¿Listo, chicos? No se debe repetir el número del uno al cuatro. Igualito si nos vamos a esta subcuadrícula, porque estas dos vamos a trabajar nosotros. No vamos a trabajar este año el de nueve por nueve. Eso lo dejaremos para el próximo año. Vamos a trabajar en esta vez el cuatro por cuatro y el seis por seis. En el seis por seis, como bien lo indica, vamos a ubicar los números del uno al seis. ¿Ya? Vamos a ubicar esos números. También de manera vertical... Perdón, de manera horizontal como de manera vertical. Igualito. No se puede repetir ningún número del uno al seis acá. No se puede repetir. Ni tampoco se puede repetir de manera horizontal del uno al seis. Ni tampoco se puede repetir en estas subcuadrículas. No sé si se dan cuenta, lo están mirando. Acá hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis subcuadrículas. Acá tampoco se puede repetir los números del uno al seis. ¿Listo, chicos? Esa es la condición para poder desarrollar bien un Sudoku. ¿Entendieron, chicos? Bien. Entonces, vamos a ir... Le voy a presentar un PPT para que quede claro. Vamos a irnos... A ver... Acá está. Bien, chicos. Ahí están observando. ¿Qué cosa es un Sudoku? Un Sudoku es un juego matemático, un pasatiempo, es un pasatiempo numérico que se publicó por primera vez a finales de la década de los años 70 y se popularizó en Japón en el año 1986, dándose a conocer en el mundo en el año 2005. Esto es muy importante, chicos. En estos Sudokus no debes repetir ningún número en la misma fila ni en la misma columna. Esto de acá es importante subrayarlo, chicos. ¿Ya? Esto es importante subrayarlo. No se debe repetir... Perdón. A ver. No se debe repetir... Como dice acá... No se debe repetir... Ningún número en la misma fila ni en la misma columna. ¿Ya, chicos? ¿Está claro? Tampoco se puede repetir los números en una misma subcuadrícula. ¿Ya, chicos? Tampoco se debe repetir en una subcuadrícula. Bien. ¿Cuáles son los beneficios de practicar el Sudoku? Enseña a los niños... Les estimula y potencia habilidades matemáticas de lógica y pensamiento crítico. ¿No? El pensamiento creativo, que es el pensamiento lateral. ¿Bien? Es una excelente herramienta de aprendizaje porque ayuda a fortalecer las habilidades del razonamiento y cálculo a través de su desarrollo. Genera en los niños y adolescentes mayor confianza en solucionar problemas matemáticos para sentirse más cómodos. ¿Bien? Y la práctica frecuente potencializa las habilidades más útiles en las que se adquieren, como lo hacen en los videojuegos. ¿Bien? ¿Listo, chicos? Eso sería... Bien. ¿Cuáles son las reglas? Esto es importante. ¿Cuáles son las reglas? El juego se puede hacer en cuadrículas de 4x4, como les he presentado en la pizarra, de 6x6, y lo que es el original, que es de 9x9, que a su vez es dividida en subcuadrículas, como le he mostrado. ¿No? De 4, de 6, de 9, dependiendo de cuál sea. Estas cuadrículas también se llaman cajas. ¿Ya, chicos? Cajas o regiones. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles son las reglas para rellenar las casillas o cuadrículas? Acá están las reglas. Si la cuadrícula es de 4x4, solo se utilizarán los números del 1 al 4. 1, 2, 3, 4. Si la cuadrícula es de 6x6, solamente utilizaremos los números del 1 al 6. Es decir, los números 1, 2, 3, 4, 5, 6. En cada fila, en cada columna, y en cada caja, chicos, no se puede repetir... ¿Qué dice ahí? No se puede... Ningún número. Ningún número. ¿Ya? En cada fila, en cada columna, no se debe repetir... Ni en cada caja o subcuadrícula se debe repetir ningún número. Bueno, continuemos. Continuemos. Acá vamos a comenzar a llenar. Bien, lo voy a colocar así para llenarlo. Bien, chicos. Veamos. Veamos este primer ejemplo. Miren todos, todos, chicos, atención, atención, que vamos a comenzar a llenar. Miren, chicos, este es para que vayan practicando. Cuando ustedes le entreguen un sudoku de esta manera, tienen que ver en qué fila y en qué columna tienen más números que le están presentando. Miren, yo en esta fila tengo tres números. Ah, ya, entonces me falta uno. En esta columna también tengo tres números. Empiezo por donde tengo mayor cantidad de números ubicados. Ya, chicos, acuérdense. Van a empezar a desarrollar su sudoku donde tienen la mayor cantidad de números. Entonces pregunto. Chicos, esta es una columna. ¿Qué número falta acá para colocarlo? Uno. Uno. Claro, muy bien. Bien, entonces yo voy a ir y voy a colocar el número uno. ¿Listo, chicos? Bien. Acá también me falta uno. ¿Qué número falta? Uno. 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 Entonces coloco el uno. Bien. Ahora, acá también. ¿Qué número me falta? Uno. Uno. Correcto. Listo. Bien. Profesor, la regla no se puede repetir. En esta subcuadrícula, en esta subcuadrícula, hemos dicho que tampoco se debe repetir. Acá donde estoy señalando, lo voy a señalar con una línea. Acá, chicos, en esta subcuadrícula, perdón, perdón. A ver, lo voy a señalar. A ver, en esta caja falta un número. ¿Qué número falta ahí, chicos? Uno. El uno también, ¿no? Uno. Entonces coloco el uno. Listo. Ahora arriba. Acá tengo tres. ¿Qué número falta ahí? Dos. 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 Listo. Ahora, nos faltaría llenar estos. ¿No es cierto? Acá, en esta fila, chicos, ¿qué número falta? ¿Qué número falta? Tres y cuatro. Ya, pero como acá yo tengo el cuatro, que ya está. Tres. Tres. Porque ya tengo el cuatro acá en la columna. Y por lo tanto, al costado, ¿qué número voy a colocar? Cuatro. Cuatro. Muy bien. Cuatro. Y acá abajo, ¿qué voy a colocar? Tres. Tres. Y al costado, el... Dos. ¿Lo vieron qué fácil? La de cuatro por cuatro es la más fácil. ¿Bien, chicos? Entonces, esa es la manera como nosotros vamos a desarrollar. Que no se repita ningún número en la columna ni en la fila. Como ustedes están viendo, ningún número se ha repetido. ¿Listo, chicos? Ningún número se ha repetido. A ver, un momentito, le voy a dar. Ya. Listo. Ahora vayamos a otro de seis por seis. Ya. Vamos a ir a uno de seis por seis. ¿Listo? Vamos a ir a uno de seis por seis. Ya. A este de seis por seis. Miren, chicos. Este de acá es de seis por seis. Porque acá hay seis cuadrículas, seis filas y seis columnas. Ya. Este es de seis por seis. Vamos a empezar a llenar también el de seis por seis. ¿Ya, chicos? Entonces, yo observo dónde tengo mayor cantidad de números. Acá tengo tres. ¿Dónde más tengo? Acá tengo tres, por ejemplo. Miren, chicos. Chicos. Acá tengo tres. ¿No es cierto? Acá también tengo tres en esta caja. Bien. Vamos a ver qué números puedo colocar. Bien. A ver. Vamos a empezar a llenar. Listo, chicos. Ya se complica un poquito cuando es de seis por seis. ¿Listo? Bien, chicos. Vamos a empezar acá. Vamos a ver. Acá falta el... Ah, ya. Le voy a enseñar una manera rápida de hacerlo. Ya. Una manera rápida de hacerlo. Miren, chicos. Les voy a enseñar una manera de resolverlo. Yo tengo un cuatro acá. Miren. Yo tengo un cuatro acá. Tengo cuatro acá. En esta columna. Y me falta el cuatro de esta columna. Miren, chicos. Me falta el cuatro de esta columna. Están viendo, ¿no? Está el cuatro de esta columna. Pero ese cuatro... Miren, chicos. Pero ese cuatro no puede estar acá. Porque ya está el cuatro en esta caja. Acá tampoco puede estar porque ya está el cuatro en esta caja. Por lo tanto, el cuatro tiene que estar... Ya no puede estar acá porque está el cuatro y el cuatro. Entonces, el cuatro va a estar ubicado en esta casilla. Bien. Ahí coloco el cuatro. Bien. Vamos a ver. Listo. Entonces, ahí está el cuatro. Bien. Es el único sitio donde puede colocarse el cuatro. Bien. Ahora vayamos a otra cosa. Ya coloqué el cuatro. Ahora vamos a tratar de colocar otro número. Miren, chicos. Miren. Observen. Yo tengo... A ver. Miren, chicos. Vamos a ver. Acá. Acá me faltaría... A ver. Vamos a ver. Faltaría el dos. El cinco. Y el uno. ¿No? Uno, dos y cinco. En estas... Miren, chicos. En esta caja me falta el uno, dos y cinco. ¿No es cierto, chicos? Miren. Acá me falta el uno, dos y cinco. Acá, en este que estoy señalando, chicos, en esta cajita. Estoy señalando. En esta de acá. Acá tengo el uno. Acá tengo el dos. Por lo tanto, ¿qué me queda para colocar ahí, chicos? El cinco. El cinco. Porque ahí no puede ir ni el uno, ni el dos. Porque ya está. Y luego, ¿acá qué voy a colocar? El dos. El uno. El dos. Muy bien. Claro. El dos. Porque no puede ir el uno. Y acá, ¿qué tengo que colocar, chicos? El uno. El uno. ¿Vieron, chicos? Y, finalmente, ¿acá qué debo colocar? Ya está el uno. El dos. El cuatro. El cinco. Y el seis. El tres. Muy bien. Listo, chicos. Ya ves cómo se va llenando. Ahora, chicos, en esta columna tengo el uno, dos, cuatro, cinco. ¿Qué me falta? Acá. El tres. El tres. Un ratito. Ya dime. ¿Cómo este encontró el número dos y cinco? Ya. Voy a volver a repetir. Ya. Voy a volver a repetir. Voy a deshacer. Voy a repetir de nuevo. ¿Ya? Ya. El cuatro. Sí se han dado cuenta cómo lo puse, ¿no? El cuatro está acá. El cuatro está en esta columna. Y falta el cuatro de esta columna. Pero como acá no puedo colocar el cuatro porque acá ya está el cuatro en esta caja. Acá tampoco puedo colocar el cuatro porque está el cuatro en esta caja. Y hemos dicho que en cada caja no se debe repetir. El único sitio que queda para colocar el cuatro es acá. Bueno. Lo hemos visto. Nos hemos ido a esta cajita. ¿Ya? En esta cajita me falta el uno, dos y cinco. ¿No es cierto? Bien. Entonces. En este cuadradito. No puedo colocar el uno. No puedo colocar el dos. Porque ya acá está el dos. Entonces. De los tres que me falta colocar. El único que puedo colocar. ¿Cuál es? El cinco. ¿Está bien, chicos? Porque no puedo colocar el dos. Porque acá se repetiría. No puedo colocar el uno. Porque acá se repetiría. Entonces. El único que queda es el cinco. Y faltaría colocar el uno y el dos. Acá no puedo colocar el dos. Porque se repetiría. Entonces coloco el uno. Y acá no puedo repetir el uno. Entonces coloco el dos. ¿Listo, chicos? Eso es. Bien. ¿Acá qué número falta? Les preguntaba, chicos. ¿Qué número falta acá? Un tres. ¿Tres y? Un tres y seis. Un tres y seis. Pero acá ya está el seis. Un tres y seis. Sí, falta acá. Pero acá ya está el seis. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué número voy a colocar ahí? Y ya está el cinco. A ver, un ratito, chicos. A ver, no confundan a sus compañeros. Yo estoy hablando de esta columna. En esta columna, chicos, falta el tres y el seis. ¿No es cierto? Porque tengo uno, dos, cuatro, cinco. Pero, si yo me doy cuenta, acá está el seis. Por lo tanto, ¿quién debe ir ahí? ¿Quién debe ir ahí? Tres. 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 Claro, el tres. Y arriba, ¿quién iría entonces? Seis. El seis. ¿Listo? Miren cómo vamos completando. Ahora, ¿qué falta? ¿Qué número falta en esta caja? El dos y el uno. Ya. Pero acá ya está el uno. ¿Quién iría arriba entonces? Ya. Tienen que fijarse en la columna, en la fila. Y, por lo tanto, en el sitio que queda, ¿qué número iría? Uno. 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 ¿Vieron? Ahora, ¿acá qué número falta para ir completando? Tres. Tres. Muy bien. Tres. Bien. Dos. ¿Qué número faltan acá? ¿Qué número faltan en esta caja? Dos. Cinco. El cinco. El dos. Ya. Pero como acá está el dos, ¿quién va a ir ahí? Dos. El dos. Muy bien. ¿Y al costado iría el? Cinco. Cinco. ¿Listo? Miren, no se va repitiendo ningún número. Están observando. Ahora, nos vamos a ver acá. Acá falta, ¿qué número falta en esta columna que estoy señalando? Seis. Seis y uno. ¿No es cierto? Seis y uno. Seis y uno. Pero como el uno está acá, ¿quién va ahí? Seis. Seis. Muy bien. Ya están entendiendo, creo, ¿no? A ver. Y acá abajo, ¿quién iría? Uno. Uno. Listo. Bien. Entonces, acá, ¿verdad? Acá ya había llenado. ¿Qué número falta acá también? En este lado, ¿dónde está? Ya tengo. Uno, dos, cuatro, tres, ¿no? El tres. Sí. Sí. Ahora, en esta caja me faltaría el cinco y el seis, ¿no? El cinco y el seis. Pero acá, ¿qué número pondría? El cinco. ¿Qué está acá? El cinco. El cinco. Muy bien. El cinco. El cinco. Y acá pondríamos... El seis. Listo. Seis. Listo. ¿Y acá qué número pondríamos? ¿Qué falta acá? ¿Qué falta ahí? ¿Dónde estoy señalando? Dos. Dos. Muy bien. Listo. Acá faltaría, en esta columna, ¿qué número faltaría en esta columna que estoy señalando? El uno y el tres. No, pero el uno está acá. Entonces, ¿qué voy a colocar acá? El tres. Y arriba... Uno. El uno. El uno. ¿Listo? ¿Vieron qué fácil? Ahora, en esta fila, ¿qué número falta? Tengo uno, dos, cuatro, cinco. Me falta el tres y el seis. Pero acá tengo el tres. Acá coloco el seis. Bueno, profesor, si fuéramos ahí también estuviera totalmente mal, porque como el seis está acá... Claro. ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo, chicos? Y acá faltaría el dos y el cinco. Acá coloco el cinco. Acá coloco el cinco. Cinco. ¿Cómo deben resolver, chicos? Acá tengo uno de nueve por nueve, pero eso no lo vamos a ver este año. El de nueve por nueve ya es un poco más difícil. Hay dificultades también. El de abajo del tres es el dos y el... Este es el nueve por nueve. Sí, este es de nueve por nueve. ¿Listo? Sí, sí. Chicos, vamos a desarrollar más ejemplos. Vamos a irnos hacia abajo. Bien. Vamos a hacer este. A ver, me están pidiendo hallar A más B más C. A ver, vamos a ver cuánto valen A, B y C. A ver, chicos. Acá, en esta columna, ¿qué número falta? En esta fila, ¿qué número falta, chicos? Rápido, para hacerlo rápido. Dos. ¿Qué número falta acá? Dos y tres. El tres y el... Dos y tres. Dos y tres. Pero como acá ya se... ¿Quién se va a colocar acá? Dos. Claro. Entonces, A vale dos. Dos. ¿No es cierto? A ver, voy a... Un ratito lo voy a disminuir el número. A vale entonces. ¿Cuánto dijeron, chicos? Dos. Dos. Y acá arriba sería entonces... ¿Cuál es qué número? Tres. Listo. A vale dos ya, por lo pronto. Bien, chicos. ¿Acá qué número iría entonces? Si tengo cuatro, dos, tres. ¿Qué número iría ahí? Uno. Uno. Claro, porque ya... ¿Y cuánto valdría B entonces? Dos. 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 Muy bien. B vale dos. Ya tengo A y ya tengo B. Me faltaría C. A ver, chicos. Vamos a tratar. ¿Acá qué número falta? En este... Uno. 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 Lo colocamos el uno. Bien. Y, por lo tanto, acá me faltaría... ¿Qué número me falta en esta columna? Dos. El dos y tres. Dos y tres. Pero como acá está el tres, ¿quién iría acá? Dos. Dos. ¿Cuánto vale C entonces? Dos. Tres. 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 Si gustan, podemos continuar llenándolo. Acá iría entonces el uno, ¿no? Acá iría el dos. Y al costado iría el... Dos y cuatro. El de cuatro por cuatro es el más fácil. ¿Cuánto vale entonces A más B más C? Siete. 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 Más C. Eso va a ser igual si sumamos... Dos más dos. Dos. Siete, profesor. Dos más dos más tres. ¿Y cuánto es eso, chicos? Siete. Siete. ¿Listo? Eso sería entonces... A ver, chicos. Vayamos. A ver, ¿cuánto tiempo nos queda? Ya. Vayamos a uno más de cuatro por cuatro. Vayamos a uno más de cuatro por cuatro. A ver. Vamos a ir a uno más de cuatro por cuatro. Y luego hacemos uno... Para cerrar, hacemos uno de... A ver. ¿Cuál es el más difícil? Acá tengo pocos. Acá. En este lo vamos a hacer. El segundo lo vamos a hacer. ¿Ya? A ver. Chicos. Me van a ayudar a hallar A más B menos C. A ver. ¿Dónde empezaría? Mire que acá tengo cuatro, uno, dos, tres. Está todo separado, ¿ah? Este está más difícil. A ver. Acá, miren, chicos, chicos. En el A. Todos fíjense en el A. Todos fíjense acá en el... Perdón. Perdón. Todos fíjense en el A. Acá. Todos fíjense ahí. Miren, chicos. El A, ¿qué no puede ser? ¿No puede ser qué? No puede ser cuatro. Cuatro. No puede ser también qué número. El dos. Tampoco puede ser el dos. A sería el uno. ¿Tampoco puede ser qué número? Sería el tres. ¿Quién está ahí? Puede ser el uno. ¿Tampoco puede ser quién? El uno. El uno. Porque está en la caja. Por lo tanto, A, ¿cuánto vale? Sería el tres. Tres. ¿Ya vieron, chicos? ¿Vieron cómo se hace? ¿Vieron, no? No puede ser cuatro. No puede ser dos. No puede ser uno porque está en esta caja. Por lo tanto, A vale... ¿Cuánto vale? Tres. 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 ¿Listo, chicos? ¿Vieron, no? ¿Cómo utilizo fila, columna y caja para poder hallar el número? Bien. Ya tengo cuatro y tres. Chicos, ya tengo cuatro y tres. ¿Qué número me faltan acá? Dos y cuatro. No, ya tengo cuatro y tres. ¿Cómo va a ser dos y cuatro? ¿Qué número faltan acá? La... Ahí me falta dos y cuatro. No, a ver, a ver, a ver. A ver, por favor. Dos y uno. Dos y uno. ¿Qué número me faltan acá? Dos y uno. Dos y uno. Claro, dos y uno. Pero como acá está el uno, ¿qué debo colocar acá? Dos. Dos. ¿Y acá qué número iría entonces? Uno. 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 ¿Listo? ¿Ya completé? Ese sería tres. A ver. Ese sería tres. Acá faltaría, ¿qué número? ¿Qué número faltan acá? C, el dos y el tres. A ver, un ratito. ¿Qué número faltan acá en estos dos? Dos, tres. Dos, tres. Pero como acá está el tres, ¿qué número va acá? Dos. Dos. ¿Y el costado iría él? Tres. Tres. Entonces, C vale tres. Ya tengo el valor de C. El valor de A me faltaría el de B. Ve cuánto vale. Cuatro. 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 Como me están pidiendo, si quiero lo completo, ustedes ya lo pueden completar. Cuatro, profesor, sale, sale cuatro. ¿Cuánto sale A más B menos C? Cuatro. Cuatro, ¿no? Vamos a colocar acá. A más B. Claro. Sería cuatro. Sería cuatro. Sería cuatro. Sería cuatro. Sería cuatro. Eso va a ser igual. Pues, perdón. Eso va a ser igual a A. ¿Cuánto va a ser A? Tres. Tres. Más B. ¿Cuánto vale B? Cuatro. Menos C que vale. Tres. Tres. Y eso va a ser igual a cuánto? Cuatro más tres, siete. Siete. Cuatro. ¿Listo? Bien, chicos. ¿Vieron que estaba fácil? Ustedes, si gustan, ya lo completan todo, ¿no? Porque ya está fácil completar todo. ¿No? Pero ya están viendo cómo se hace. Bien. Finalmente, vamos a ir a uno de cuatro por cuatro. Yo creo que todos ya entendieron, ¿no? Yo creo que a estas alturas, yo creo que todos, ¿no? No se puede repetir un número en una misma columna, en una misma fila, ni en una misma caja, ¿no? Como ya hemos hecho. Vamos a ir. Tampoco. Sí, miren. Ya. Vamos a ir uno de seis por seis. Ya. Vamos a este de seis por seis. Ya. Vamos a ir a este de seis por seis. No sé. Bueno. A ver. Vamos a ir a este. A este. Ya. Todos. Pues ya no es un cópia del cuaderno, ¿no? Después les voy a mandar el video hoy día mismo. ¿Ya? Para que puedan sacarlo del video. ¿Ya, hijitos? Y aparte les voy a mandar un juego interactivo y en su tarea unos dos de estos. ¿Ya? ¿Cómo se juega? Ya. El interactivo y luego les voy a mostrar ahí un juego interactivo donde van a poder trabajar esto. ¿Listo? ¿Ya les voy a enviar? A ver, chicos. Chicos todos. A ver acá. ¿Qué les he dicho? A ver, ¿quién me dice qué debo buscar primero? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué debo buscar primero? No me vas a que vaya. No, pues yo ya sé cuántas veces he de esa pila. Estoy haciendo una pregunta. Esperen. ¿Qué debo buscar primero? A ver, ¿quién me responde? Por donde hay más, profesor. Por donde hay más. Por donde hay más números. Acá, por ejemplo, tengo cinco números. Acá tengo cuatro. Acá tengo cuatro. Acá tengo cuatro. Entonces, empiezo acá, donde hay más números, en esta caja. ¿Qué número me falta acá en esta caja, chicos? Respóndame. ¿Qué número me falta en esta caja? Cuatro. 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 Entonces, vamos a colocar ahí el cuatro. Entonces, siempre tengo que buscar. A ver. Siempre tengo que buscar donde hay más números. Entonces, acá coloco el cuatro. Cuatro. ¿Listo? Bien. Ahora, acá tengo cinco. Acá tengo cinco. ¿Qué número debo colocar acá? El seis, profesor. Seis. Seis. Muy bien. Luego, acá también ya tengo cinco. ¿Qué número debo colocar acá arriba? Cinco. Cinco. El cinco. El cinco. Muy bien. Me faltaría el cinco, porque acá tengo uno, dos, tres, cuatro, seis. Bien. Vamos a buscar más. A ver. Vamos a buscar en este que tiene cuatro. Miren. Miren, fíjense en esta columna que tiene cuatro. Tengo uno, dos, tres, seis. ¿Qué número me falta? El cuatro y el cinco. Ya. Pero como acá está el cuatro, ¿qué número debo colocar ahí? El cinco y abajo el cuatro. Cuatro. ¿Ya? Y acá abajo iría el cuatro. Bien, chicos. Continuemos. A ver. ¿Dónde más tengo varios? A ver. A ver. ¿Dónde más tengo? A ver. De cuatro. Acá. Acá me faltaría. A ver. ¿Qué número me falta acá, chicos? En esta caja. El cinco y uno. Y el cinco y uno. Ya tengo el cinco. ¿Qué número iría acá? El uno. Uno. Y al costado el cinco. Porque acá tengo el cinco. Y al costado iría el. Cinco. ¿Listo? Bien, chicos. Ya vamos llegando. En el cuadro de la esquina y cuatro. En el cuadro de la esquina y cuatro. Un ratito. Un ratito, hijo. Primero, donde tengo más números, les he dicho. ¿Qué número falta acá? ¿Qué número falta? Dos. Tres. Cuatro. No. Seis. Seis. Acá tengo el dos. Uno. Tres. Cuatro. Seis. Me faltaría el. El seis. El seis. ¿No? Hay que decir. Claro, en la esquina y otro. En la esquina y otro de cuatro. Ahí, ahí. Ya. ¿Acá falta qué números? El dos y el seis. El dos. Acá tengo seis. ¿Quién coloca acá? Dos. El dos. Claro, porque acá tengo el seis. Dos. Y acá colocaría el. Seis. Seis. Y acá arriba, ¿qué número falta? Acá. Dos. ¿Esta columna? Dos. Dos. Muy bien. El dos. Para que no se repita ningún número. Dos. Bien. Y acá, ¿qué número falta? Acá en esta. Tengo uno, cuatro, dos, seis. Me faltaría el tres y el cinco. Cinco, cinco, cinco. Pero como acá tengo el tres, miren, acá tengo el tres. ¿Quién va acá? Cinco. El cinco. El cinco. Sí. Y acá iría entonces el. Tres. Listo. Acá arriba, ¿quién va? El dos. El dos, no. Acá tengo el dos. Ah, no. El cuatro. Cuatro. Claro, el cuatro. ¿No es cierto? El cuatro. Listo. Y acá, ¿quién iría? ¿Quién falta acá? En esta. En esta. En esta. Uno. El uno, claro. Uno. Listo, ya vamos completando. Acá, ¿quién falta, chicos? Acá tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Acá en esta. Seis. Seis. El seis y el dos. El seis y el dos. Seis y el dos. El dos. El dos. El dos. ¿Vieron, chicos? No. ¿Vieron qué fácil es? Esto nos permite que nuestra cabecita esté concentrada. ¿Sí o no? Bueno, ¿han visto cómo se han concentrado? ¿Han visto cómo están viendo que no falte un número? ¿Han visto cómo ven? ¿Cómo están viendo que no? Efectivamente, se lo voy a dejar. A ver, voy a dejarle la pantalla para que cuando salga la grabación esté todo completo. Miren. A ver, un ratito. Ahí dice, lo voy a dejar la grabación. A ver, esto voy a borrar. Para que salga todo completo y ustedes lo puedan desarrollar luego. Sí, profesor, está grabando. Profesor, una pregunta. Sí, dime. ¿Solo tenemos que copiar, este... ¿Tenemos que copiar lo que todo eso o solo lo que usted cree que sea? Lo más importante. Chicos, cuando hagan en su cuaderno, pongan lo más importante. ¿Qué cosa es el Sudoku? Las reglas. ¿Bien? Y le voy a dejar un pantallazo de... Bueno, esto ya lo hicimos. Le voy a dejar el pantallazo de acá, ¿no? Que nos faltaba hacer para que lo termine. Pero, profesor, ¿eso lo copiamos? ¿Eso lo copiamos? Traten de, al menos, de tener dos o tres de cada uno. Acá yo le estoy dando un pantallazo de lo de cuatro por cuatro. Y ahora, ahí está, cuatro por cuatro. Le estoy dando pantallazo. Ustedes escojan cuál hacer. Y acá también le estoy dando un pantallazo de lo de seis por seis. Ah, profesor. Entonces, decimos ejemplos y ponemos uno de cuatro por cuatro y dos de seis por seis. No, ponemos al menos dos de cada uno. ¿Ya? Dos de cada uno. ¿Listo? Y acá también le mando un pantallazo también de lo que es seis por seis. ¿Listo, chicos? ¿Qué les ha parecido? Con quinto y sexto ya hice Sudoku. Ayer hice con ellos Kenken, que es otro juego. Vamos a hacer Sudoku, Kenken. Kenken, ya, el Kenken es con operaciones. Adición, sustracción, multiplicación, división. Y luego vamos a hacer también Kakuro. Y vamos a terminar haciendo Tangran. Ustedes, no sé si han visto un Tangran para hacer figuras. Eso terminaremos haciendo ya al finalizar el año. Bien, chicos. Qué gusto verlos. Esperamos. Creo que el día lunes, no sé si habrá clases por el día del maestro. Pero creo que no, no. Y entonces nos vamos a ver nosotros hasta el día jueves. Ya saben que en la hora de RM el próximo viernes vamos a tener matemáticas. ¿Ya? Porque ya serían dos lunes que no hemos tenido clases de matemáticas. Y en las últimas semanas vamos a recuperar todo lo que es matemáticas. ¿Bien, chicos? Bien. Espero que les haya gustado estos pasatiempos. Nos vemos. Espero que les haya gustado, chicos, estos pasatiempos. Que Dios los bendiga. Que pase un buen día. Muchas gracias. Que pase un buen día. ¡Gracias por ver el video!